La generación de competencias para el uso de las TIC en la administración pública es indispensable para el futuro digital de Colombia. Contar con servidores públicos capacitados nos ayudará a enfrentar los retos de la transformación pública digital, al permitirles liderar proyectos de tecnología en sus entidades que se traducen en la prestación de mejores servicios a la ciudadanía. Veo entusiasmo, ganas de aprender, compromisos de todos y cada uno de los alcaldes de los líderes TIC en el largo ancho del territorio en Colombia para convertirse en agentes de cambio en sus entidades, de la mano de la tecnología, de la mano del ministerio, que los seguirá acompañando a todos y cada uno de ellos en esta ardua tarea. Esta es la apuesta del ministerio TIC con el programa de alta gerencia pública TIC y sus bootcamps Potencia Tu Gobierno Digital. Tras cuatro encuentros en Villavicencio, Pereira, Santa Marta y Cali, el ministerio ha abierto el camino para hacer de Colombia una potencia digital, partiendo de sus entidades públicas. Estos temas del ministerio de las TIC para nosotros como mandatarios nos ayudan muchísimo y nos dan muchas herramientas para que nosotros desde nuestro territorio podamos traer tecnología a nuestra gente y lograr también mucho bienestar para nuestra comunidad, tanto de la parte rural como urbana. Es importante seguir apostando a estos proyectos, es importante que el ministerio siga llegando a estos territorios donde la conectividad hoy en día no funciona de la manera adecuada. Con los bootcamps Potencia Gobierno Digital, el ministerio TIC se ha concentrado en fortalecer las competencias técnicas y las habilidades estratégicas de los gobernadores, alcaldes y líderes TIC de todo el territorio nacional. Hoy me graduo del Diplomado de Alta Gerencia Pública TIC y eso me hace sentir muy orgullosa, agradezco al ministerio TIC. Con estos conocimientos seguiremos abanderando la implementación de la tecnología en nuestras entidades, permitiendo que el país sea un país cada vez más digital y más conectado. Estos bootcamps evidencian que hay lugar para que los territorios los escuchemos desde MINTIC y ellos conozcan lo que hacemos desde el ministerio, sus necesidades, sus inquietudes y aspiraciones de los alcaldes, gobernadores y líderes TIC.